Bueno, ¿qué creen? Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, Padre Luis Enríquez, Salvador. Hoy se celebra este día tan importante. ¿Qué les parece si nos vamos a esta información? Adelante con ella, señor productor. Día de la Fuerza Aérea Mexicana La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos Fuerzas Armadas componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es defender la integridad, independencia y soberanía de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere tanto al equipo aéreo como al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las unidades aéreas y demás dependencias. Al mando supremo de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra el presidente de la República. Día de la Fuerza Aérea Mexicana y, bueno, pues ya llegó, ya está aquí Nayeli. ¿Cómo están?